El transporte público en Medellín se vuelve a poner en el centro de la innovación. Junto a la Universidad Pontificia Bolivariana, el Metro desarrolló una batería que almacena la energía generada por el frenado de los trenes para hacer de vuelta al sistema, con el fin de que otros vagones puedan ponerse en marcha. En el futuro, la energía almacenada podría alimentar vehículos eléctricos e incluso estaciones enteras. La energía que se genera cuando un tren del metro frena, normalmente se desperdicia. Esto generaba algunos problemas. Cuando un tren está siendo frenado regenerativo y no hay ningún otro tren recuperando esa energía al arrancar, entonces el voltaje se eleva por valores que podían poner en peligro algunos equipos. El nuevo sistema reutiliza la energía sobrante para que otros trenes puedan arrancar. El proyecto consiste en tener una serie de equipos en la subestación de energía que permitan guardar o almacenar la energía que no es útil para los trenes. Y este equipo que instalamos la guarda de forma que pueda ser utilizada por otro tren en el momento en que esté arrancando. Hasta el 20% de la energía que el frenado de los trenes almacena en la catenaria se puede ahorrar. Al día el sistema está ahorrando cerca de 300 kilovatios hora. Eso da para cargar perfectamente un bus eléctrico y unos cuatro taxis eléctricos. La energía del metro se produce en las subestaciones de tracción. El nuevo sistema alivia el trabajo de estas, lo que eventualmente permitiría alimentar más trenes con la infraestructura existente. La energía del metro se produce en las subestaciones de tracción.